A fin de mejorar los resultados del curso anterior, en el Instituto Preuniversitario Rural Delfín Moreno, ubicado en la ciudad escolar Camilo Cionfuegos, se intensifican en esta etapa final las acciones de preparación en los educandos de 12 grado que participarán en los exámenes de ingreso a la enseñanza universitaria. Que es mantener 100% en historia, mantener 100% en español y superar el 92.3 que tuvimos el año pasado. De lo cual, lo que estamos exhortando o estamos pidiendo es que los alumnos, todos nosotros, aprueben el ingreso con buenas notas. Cuatro experimentados docentes son los responsables de asumir el entrenamiento de los 36 aspirantes a la educación superior. De ellos, tres profesores ciclan, un profesor de matemática, el profesor de español y el profesor de historia. La preparación del ingreso está concebida por varias etapas de la preparación. Y desde su inicio, los alumnos tienen en su poder las bases teóricas, que deben de conocerla desde grados anteriores y se les exige que la dominan, que la posean en diferentes modalidades, puede ser en soporte digital, escrito, y que tengan dominio de ello. Tanto los alumnos como los familiares tienen que ayudar y comprender que los alumnos tienen que tenerlo para poder vencer todas las asignaturas. Los profesores maravillosos, maravillosos desde el punto de que uno puede llegar con ellos para cualquier situación. Si uno se siente desvinculado un momento, pues entonces enseguida lo coge y vamos con algún ejercicio que tengamos dudas, cualquier cosa. Ellos siempre están para nosotros y se están esforzando muchísimo sobre todo. Tenemos grupos de WhatsApp, por esos grupos nos mandan pruebas y así el uso de la tecnología en estos tiempos es muy importante. El uso de la base teórica. Nosotros también existe la unidad entre los grupos. Son profesores que se han pasado su vida entera dedicada a la preparación de ingresos desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista cognitivo y esa experiencia ha sido transmitida a nosotros de manera súper ejemplar. Como parte de la formación vocacional y del vínculo escuela-comunidad, en el preuniversitario Delphín Moreno, los estudiantes del 12 grado recibieron durante el presente curso escolar información sobre el perfil de las carreras universitarias, incluyendo su plan de estudio. Esta acción permitió hacer una mejor selección de la especialidad a estudiar. Los exámenes de ingreso a la educación superior comenzarán el próximo 18 de noviembre con la asignatura de matemáticas, seguida de español e historia de Cuba. Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.